Hoy en Opinión 51. El sábado conocimos los detalles del presupuesto de egresos de la Federación. ¿Cuáles son sus metas? Bárbara Anderson se ocupa hoy de analizar lo referente al tema de las telecomunicaciones. ¿Cuál es la importancia que se le concede? ¿A qué se apuesta y qué se ignora en esta materia? Debes leerla. Ayer se celebró el Día Internacional de la Prevención del Suicidio. En un texto honesto y muy personal, Aideza Morano nos expone su experiencia. Leerla, sin duda, será una oportunidad para empatizar con la realidad de muchas personas que en el día a día enfrentan los retos y el estrés de estos tiempos. Y siguiendo en esta línea, ¿cómo aprender de la muerte, el suicidio y la depresión? Marilu Acosta aporta una serie de claves a partir de experiencias sumamente personales para poder hablar y dejar de temerle a este tema. Es imperdible su reflexión. ¿Sabías que en 7 de cada 10 hogares del mundo las mujeres son responsables de buscar agua para sus familias? Impactante, ¿verdad? Lea a nuestra invitada Lorelly Maldonado para que conozcas